Hola zanfones, hoy vamos a preparar una tarta desmigada rellena de crema de chocolate con avellanas y frambuesas sin azúcar. Para la masa de esta tarta vamos a necesitar 300 gramos de harina, ya sea harina en común más una cucharadita de levadura química o 300 gramos de harina para tartas que ya llevan la levadura incorporada. 120 gramos de mantequilla, mucho mejor si es light, muy fría y cortada en cubitos, un huevo mediano, 3 cucharadas de leche desnatada, edulcorante al gusto equivalente a 100 gramos de azúcar, en polvo y apto para horno y una pizca de sal. En un bol vamos a poner la mantequilla, sobre ella vamos a tamizar la harina y si vamos a usar la levadura pues también. añadimos la pizca de sal y con ayuda de las manos iremos mezclando todo. La idea es ir cogiendo puñaditos de harina con mantequilla e ir mezclándolo en la propia mano deshaciendo la mantequilla y mezclándola con la harina a la vez. Con el calor de las manos la mantequilla se irá deshaciendo y mezclándose con la harina. Una vez que notemos que ya no quedan pegotones de mantequilla añadiremos el edulcorante, el huevo y mezclamos un poco con ayuda de las manos. Añadimos la leche y mezclamos muy bien. primero dentro del mismo bol y después si queremos amasamos un poco más en la mesa de trabajo. No requiere ningún tipo especial de amasado, simplemente es para integrar bien todos los ingredientes. Notaremos que es una masa algo quebradiza. Terminamos haciendo una bola que envolveremos con papel film y meteremos al congelador durante una media hora. Como vamos a usar la masa en dos partes, mejor hacer dos bolitas, una de un tercio más o menos y la otra de dos tercios. Y mejor aún si aplanamos un poco las bolitas. Vamos a necesitar un molde forrado con papel de horno. Como veis yo le he puesto unas pinzas para sujetar el papel al molde porque me desespera que se vaya moviendo. También voy a usar un rallador en el que iremos rallando la masa. Por eso cuanto más congelada esté más sencillo nos va a resultar. Para la base vamos a usar la bolita grande, la de dos tercios. Si nos parece muy complicado ir rallando la masa simplemente con un cuchillo iremos cortando trocitos o sin haber congelado la masa la iremos desmigando haciendo bolitas pequeñitas. Iremos repartiendo la masa de forma uniforme alrededor de todo el molde. Una vez que hayamos terminado ya le podemos quitar las pinzas porque la base de la tarta tendrá el peso suficiente como para sujetar el papel. Para el relleno de la tarta voy a utilizar 400 gramos de mi crema de chocolate y avellanas sin azúcar y sin aceite. Aquí arriba os dejo el enlace a la receta. 150 gramos de frambuesas ya sean frescas o congeladas, edulcorante al gusto equivalente a 50 gramos de azúcar y una cucharadita de almidón de maíz o maicena. Vamos a ir poniendo pegotones de crema de chocolate y avellanas sin azúcar sobre la base de nuestra tarta y la iremos extendiendo con cuidado de no ir levantando las miguitas de la base. Música 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 Añadimos a las frambuesas la maicena y la mitad del edulcorante. Mezclamos todo muy bien. Y empezamos a distribuir encima de la crema de chocolate y avellanas sin azúcar. Música 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 Con el tercio de masa que nos queda vamos a volver a rallar o a desmigar con las manos y a poner por encima de la tarta. Música 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 Vamos a distribuir de manera más o menos uniforme pero no pasa nada si nos queda algún huequito. Para terminar espolvoreamos el resto del edulcorante que nos sobraba. Música Lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados hasta que se dore. En mi caso he tardado media hora. No os recomiendo que esté menos de media hora porque la masa se tiene que cocinar. Si veis que se empieza a dorar mucho por arriba ponerle un poco de papel de plata. Pasada la media hora comprobad que ya esté cocinado. Cuando ya esté lista la sacáis del horno y ayudándoos con el papel de horno la sacáis del molde. Música Lo ideal sería que la dejarais enfriar o por lo menos atemperar ya que ahora mismo la tarta es muy delicada. Música Música Como veis nos ha quedado una tarta estupenda. Música Es súper sencilla de hacer, no hace falta amasar, no hace falta estar extendiendo masas ni nada. Es ideal. Música Además que es muy chula y está deliciosa. Música Es genial. El crujiente de la galletita. La cremosidad del chocolate con las avellanas que tiene un toque dulce pero también un poco amarguito. El acidito de las frambuesas. Música ¡Está deliciosa! Música Espero que os haya gustado la tarta tanto como a mis zampones. Música Si es así no olvidéis darle like al vídeo si aún no lo habéis hecho. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo zampones. Música 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 Música